qué tal amigos hoy vamos a comentar algo muy interesante que nos preguntan mucho a nosotros como consultores cuando tenemos el esquema de capacitación con varios empresarios y todos ellos nos dicen oye yo quiero hacer más dinero que debo de hacer para obtener más dinero y contestando esta pregunta que es muy común cuando hacemos nosotros los programas de capacitación les voy a contestar a través de tres ideas que pueden generar el incremento de dinero en el negocio primero haz algo que los demás no sepan hacer es decir si de alguna manera tú obtienes los servicios de alguien por ejemplo alguien que te esté ayudando para hacer un esquema de limpieza de la casa jardinería mantenimiento seguramente tú no eres un experto entonces para esto tú contratas una persona si tú eres de las personas que brindan este tipo de servicios yo te recomiendo las siguientes medidas primero comunícate con tus clientes de una manera muy especial a través de una buena estrategia de ventas es decir véndele la satisfacción que él puede tener al contratar tus servicios esto va a ayudar a que definitivamente te contraten porque porque son cosas que ellos saben hacer pero a lo mejor no las quieren hacer sin embargo este tipo de actividades también tiene un riesgo en el momento en el cual tú quisieras incrementar la cuota de tus servicios probablemente la persona que te contraté va a pensar si él lo puede hacer lo puede manejar como una terapia mental y en ese momento pues le dará mucha pena continuar con tus servicios pero él tomará estas actividades y las desarrollará él a lo mejor no le van a quedar también pero seguramente dedicará parte de su tiempo a hacer ese jardín que anteriormente no quería hacer o a realizar esas tareas en casa el aseo o el mantenimiento que hasta ahorita te ha contratado desafortunadamente el problema es de que ese tipo de trabajos son muy cambiantes en cuanto un empresario o en cuanto una persona que te contrató pueda ver que él lo puede realizar aunque no con la misma calidad seguramente perderás al cliente por lo cual debes de estar tratando siempre de manejar una estrategia comercial buscando nuevos clientes el segundo punto es tratar de buscar una actividad que ellos no puedan hacer y aquí te voy a dar varios ejemplos si yo tengo un problema legal porque me quiero divorciar obviamente lo que necesito es buscar un abogado el hecho de no conocer las legislaciones me permitirá buscar a alguien que me ofrezca este tipo de servicios y lo contrato para que me ayude ejemplo un mecánico actualmente hay automóviles que son tan innovadores que cuando se descomponen nosotros nos orillamos bajamos levantamos el cofre pero finalmente esperamos ver un letreo que diga si aquí aquí es donde está mal eso no lo vamos a encontrar entonces qué es lo más fácil solicitar una grúa que se lleve el automóvil pero cuando llegamos con el especialista el mecánico y él saca su escáner lo conecta él podrá saber si la falla es pequeña o es una falla importante sin embargo estamos en sus manos en cuanto el cobro del honorario se realice esto es una gran ventaja para aquellos emprendedores o empresarios que tienen una actividad donde los demás no puedan realizarlo porque saben que nadie va a andar cargando un escáner en el bolsillo y el último punto que sería haz algo que los demás conocen que tienen que hacer pero no lo quieren hacer por ejemplo un empresario sabe probablemente dónde está la falla de su negocio sin embargo prefiere contratar a un consultor oa un especialista que lo ayude porque porque él piensa que es más valiosa la operación donde se tiene que dedicar al efecto de las ventas atraer nuevos clientes que enfocar su atención en un esquema donde el profesional tiene el background para realizar este tipo de actividades entonces dentro de esas tres actividades yo te sugiero que busque es la que más sea atractiva de acuerdo a tu perfil y sobre todo que al realizarla disfrutes del trabajo muchas gracias nos vemos la próxima semana somos y el eje 99 corporation y estamos para ayudarte búscanos en redes sociales nos vemos y y y y y